Por fin me lo compre en Gamestap. Por fin encontramos uno y vamos a hacer el unboxing. So there was like a competition and Ohio State got elected. Vamos a abrirlo. We never opened it. We were lucky that we saw one at GameStop. We are going to take it because... You need help? Yes. Let's take it, let's take it. We are going to take it, let's take it. Let's see... Yes sir. Aquí se trae No se ve nada En la caja Que trae Los manuales Los manuales No se ve en español Trae los cables Las ruedas El famoso DualSense Beautiful Here's the famous controller Like this This is so weird Y el Este es El coso para ponerlo parado Hay que instalarlo también Cable HDMI Ahí Voy a cortar esto Aquí está la famosa cosola Que me costó casi más de un año conseguirlo Porqué Porque ¿Por qué? Algo Aca 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 ¡Ay, no! ¡Mira qué bonito lo que proba aquí! ¡Es difícil sacar! ¡Saca la caja! Esta es la caja que queda blanca. ¡Aca! Ahora vas a la de esta. ¡Aca! Acá está, quita esa caja. Acá como viene, bien protegido de todos los cuerpos. ¡Bien protegido! ¡Aquí! ¡Esta parte! ¡Bien protegido! ¡Bien protegido! Aquí está, por fin. Ahora vamos a actualizarlo. Vamos a... ...instalarlo. ...y ahí les muestro. ¡Sí! ¡Bien protegido! ¡Bien protegido! ¡Bien protegido! Ya está. Vamos a consola que me he costado, conseguir... ...el control. Lo que es muy bonito. Entonces, ¿podríamos conectarlo? Y 150 dólares de crédito en PlayStation Store. Así que, creo que fue una buena compra. Pague 800 dólares por todo. Con taxes y todo. Así que, está bien. Ok, aquí lo pusimos. Vamos a encenderlo por primera vez. Está muy emocionante. Sí, voy a encender el PS5. Voy a encender el control. La primera vez. La primera vez. La primera vez. Loan en PS5. La primera vez. Loan en PS5. Esto es muy bonito. Dice que hay que conectar el control con un cable. Que es este. Pero. No tiene cable. Así que le vamos a. Este. Aquí tengo un cable chiquito. Espérate esto. Con esta. Loan en PS5. Estoy presionado. Loan en PS5. Está presionado. Loan en PS5. El primero que necesitas conectarlo. No. No, da miedo. No conecta. ¿De dónde? Aquí? Para, no. ¿Por qué no está bien? Un problema. Pero yo quiero hacerlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Can I? ¿English? ¡English! ¡English! para el español porque yo quiero ir juego a la espanyol puedes decir que quieres continuar con el lector de... no, continuar botón, púlsa la equis parte, ajusta la área de visualización los círculos deben de llenar la pantalla sin mostrar bordes negros si los círculos aparecen recortados o si se ven bordes negros púlsa los botones hacia arriba y hacia abajo para ajustar el área de visualización selecciona el botón aceptar para saltarte este ajuste puedes insertar un disco de juego si tienes un disco de juego, inserta opciones de energía para el modo de reposo controla la cantidad de energía que consume tu PS5 y las funciones aceptar botón, acuerdo de licencia del software del sistema acepto, se compite actualizar software del sistema actualización del software del sistema espera un momento ¿Puedes recordar? ¿y qué quieres hacer? ¿ah? ¿no te eres el hijo? el desesperado, esperate que se está reiniciando ahí está ahora sí, por fin ¿qué hay que hacer? 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 Gracias.